Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de imaginarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba chiquitica, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difícil de caminarlos y no encuentro la salida.